Es presentimiento, porque pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Espero que ajuste a melancolía, desilusión Como cuando es la sensación de agua con viento Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento, va ruto en mi corazón Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Tú, tú se portas mal, porque te adoro Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Ay, mamita linda, mi vida, ven dame un beso, mi amor Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Tengo ya ese sentimiento, va ruto en mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.